Tenerle amor al trabajo, porque uno tiene que ponerle amor al trabajo, lo que uno haya se toque, para que no salga haciendo nada. El cucho nos enseñó mucho a tragar el cabecito, y la tradición del abuelo también, que él también nos motiva mucho que le llamamos cabecito, y es la vida de uno de los cabecitos, y más horas ya con nuestro concurruto, y todo, lo va queriendo uno más. Antes de que estoy, de que levanta uno, hermano, mira los palitos de cabecito, cómo manecieron los chavos y tan bonitos, o qué le hace falta poner el depoto y ir mejorándolos. Con los premios que ya hagan a uno, el café lo motiva más a uno, para seguir adelante con el cabecito, y enseñarle al hijo que también da para que vaya aprendiendo a tragar el cabecito, y que vaya motivando a tragar el café a él. Tiene que ver con amor todo, cuando uno arranca a trabajar, hermano, con amor todo, a los árboles, a todo, ese es el secreto que puede tener uno aquí.